Más información www.visiónuniversitaria.com Más información www.visiónuniversitaria.com Se nos olvidó de algunas personas, por ejemplo los diputados ante el Consejo Legislativo, se nos olvidó invitarlos, se nos olvidó invitar a los medios de comunicación de la región. Pues bueno, porque esto era una fase como de acercamiento y ahí surgieron múltiples programaciones o actividades que permitían una solidaridad no solamente con la Universidad de los Andes, sino solidaridad con Mérida. Que yo creo que debe animarnos las dos cosas, o sea, porque pensar a Mérida sin la ULA no tiene sentido, igual que pensar la ULA sin pensar en Mérida tampoco tiene sentido. O sea que cuando usted piensa en la ULA usted está pensando en Mérida también. Entonces, en la ULA ya hemos visto en los anteriores segmentos el problema presupuestario, pero es que en la ciudad de Mérida hay problemas graves también. Nos quitaron el teleférico, ¿cuándo lo van a abrir? Siempre dicen que es en agosto. Siempre dicen que es en agosto y no llega. El aeropuerto finalmente quedó reducido a unos pocos aviones privados. Privados, sí. Pero además tiene problemas con infraestructura turística que debería ser mejor por parte del gobierno la promoción del turismo. Todas las variables macroeconómicas afectan al sector turístico, al sector empresarial. Bueno, entonces hay que pensar en ambos sectores. Entonces, en este sentido, Marco ha sido uno de los que ha impulsado estas reuniones que yo le agradezco realmente, pero además que nos sirve este programa para colocar sobre la mesa cuáles son esos problemas que tiene el sector comercio, el sector industrial y el resto de las cámaras que están allí alojadas. Sí, y antes de entrar de lleno en esta pregunta, que está planteando el rector, brevemente me gustaría que comentáramos un poco lo que fue la reunión del 8 de julio en el despacho rectoral, que esta reunión del lunes pasado es precisamente producto de ese primer encuentro, un poco para afianzar los lazos entre la Universidad de los Andes y lo que es toda el área empresarial del Estado de Mérida y por supuesto la Cámara de Comercio e Industria. ¿Cómo surge esta reunión y cuáles son los puntos más importantes en donde se pueden encontrar la universidad y la Cámara de Comercio del Estado de Mérida? Yo creo que van dos cosas en paralelo, una era el trabajo que se estaba haciendo con el Comando Intergremial y otra las reuniones con la Cámara de Comercio, efectivamente el 8 de julio hay una reunión que finaliza en un gran encuentro del Comando Intergremial con la Cámara de Comercio y a partir de esa actividad es que se decide ampliar el espectro y hoy teníamos, hoy lunes teníamos una reunión, la suspendimos porque la idea era evaluar un remitido o un manifiesto en el que nos incluyera todo y en el que fungiera como la carta de presentación de este Frente Común en defensa de Mérida y de la Universidad de los Andes. Adelante. Bueno, la Cámara de Comercio es como institución fundamental del Estado, igual que la Universidad también, con la diferencia de la edad de la Universidad, 230 años se dice fácil, pero es mucho tiempo. Preocupada siempre por el acontecer de todo lo que ocurre en nuestro Estado, vio con preocupación la situación que la Universidad está pasando y eso nos animó a comenzar con el rector y lograr empezar a generar iniciativas que nos permitiera unir esfuerzos de todos los sectores de la ciudad para trabajar los frentes, el Frente de Apoyo a la Universidad de los Andes y a su vez un frente en defensa del Estado de Mérida como entidad donde vivimos, donde realizamos nuestras actividades y que está realmente muy disminuida en todas sus actividades. Nuestros niveles de asentación, de los servicios, de interrelacionarnos unos a otros en la ciudad y en el Estado están realmente a niveles muy bajos. Eso nos motivó y realmente nos llena de entusiasmo porque nosotros no podemos pasar desapercibido el problema de la universidad. La universidad es fundamental para nosotros, es la primera industria, que nosotros lo llamamos así, que estaba la primera empresa de la región, la que genera los recursos, la que hace posible que esta ciudad se haya desarrollado. Como dijo el señor rector, si esta universidad no existiera, no tuviera, no fuera un pueblito pequeñito. Todo lo que nosotros tenemos se lo vemos a la universidad gracias a la visión que tuvieron diferentes rectores en sus diferentes periodos, tuvieron visión de futuro, que es lo que nos está faltando ahorita. Perdimos la visión de futuro y por eso es que no avanzamos, nos quedamos estáticos en el tiempo y ese desarrollo de la universidad produjo que creciéramos, que se hicieran avenidas, que se hicieran edificios, que se hicieran centros comerciales, que se hicieran empleos y que realmente tuviéramos otra cara, otra cara de la ciudad, pero nos preocupa realmente, aunque los problemas no son distintos a los que atraviesan la industria y el comercio, esa situación de la universidad nos preocupa y nos preguntamos por qué, o sea, por qué una mente pueda definir, acorralar a una cosa tan valiosa como es una universidad, en todos los sentidos, presupuestariamente con malos actos, con los actos delictivos que se presentan, realmente es justificable realmente el acoso que tiene la universidad y eso no es posible, cuando la universidad es realmente una fuente de luz, una fuente de sabiduría que es la que nos debe permitir realmente el desarrollo. Nosotros como empresas no somos nada si no tenemos una universidad pujante, una universidad moderna, una universidad formando los mejores técnicos, los mejores doctores, los mejores especialistas en todas las áreas, porque si no tenemos eso, nosotros no avanzamos tampoco como en nuestro panel industrial de comercial y empresarial. Nos parece pues que tiene que haber algo de fondo que realmente justifique la acción del gobierno de producir esa situación tan grave como está haciendo una universidad. ¿Cómo uno puede entender que no tenemos papel o que no tenemos viáticos para que el señor rector o cualquier otra persona universitaria se traslade a una reunión importante en Caracas? Aún en reuniones con el mismo gobierno, es imposible porque hayamos llegado a esta situación. En la parte nuestra pues tenemos la misma situación, tenemos las expropiaciones, aquí tenemos la universidad, se quieren pretender agarrar la universidad, los terrenos que son de reserva, la universidad donde están proyectadas facultades que en el futuro van a servir para que esta ciudad crezca más, la universidad se fortalece. Y sirve para el pueblo. Y sirve para el pueblo, sí. O sea, la función social que está haciendo la universidad se pierde de vista y este gobierno trata de aniquilarla totalmente. Nosotros tenemos los problemas de expropiaciones, tenemos problemas de materia prima, tenemos problemas de divisas, tenemos problemas con las leyes laborales que realmente nos acosan, las inspecciones permanentes confiscatorias, el marco de actuación nosotros sumamente reducido, no tenemos el empresario o la industria, no tienen la posibilidad de decir cuando produce un producto o una caja de alimento para dónde va. El gobierno se apropia enseguida de la línea de distribución, cuando apenas está saliendo el producto el gobierno le pone una guía y se apropia del producto, se apropia en el sentido de la distribución, al final pues el costo, la empresa hace su beneficio comercial, pero decide por dónde va, decide por dónde va. Y ahí hay una cosa que prioriza y privilegia otras zonas en vez de Mérida, porque prefieren que esa cantidad de productos vayan a zonas donde hay mayor densidad, donde el gobierno puede prever que haya más molestias o mayor enfoque de perturbación, porque hay más gente que está molesta. O más votos. O más votos. Entonces, Mérida sigue disminuida en cuanto a que nos llegan, las cifras de desabastecimiento aumentan notablemente. Nosotros estamos ahorita en un 80% de desabastecimiento del producto, en algunos del 100%. El promedio nacional podemos estimar un 55% o 60%. O sea, Mérida está sufriendo por privilegiar el desvío de alimentos hacia otros sectores. Pero no solamente el sector de alimentos, la luz. Los pueblos andinos, esos pueblos que los turistas quieren visitar y pasar y descansar, nos quitan la luz en Mucuchí de 15, de 16 horas, para que esa carga eléctrica se vaya a zonas de mayor densidad de población. En cuanto al funcionamiento de las empresas, antes de iniciar el programa hablábamos de porcentajes. ¿En qué porcentaje se encuentra en este momento, en el Estado de Mérida, el funcionamiento de las empresas? Este me hablaba de más del 70%. El sector industrial trabaja al 30% de su capacidad. Y todos los días bajando. Todos los días bajando. Entonces, posiblemente, a lo mejor, volvemos a este programa entre un mes y estamos hablando ya de cifras, de cifras, eso. Aquí se han desaparecido, en 16 años, 17 mil empresas. En Mérida. En Venezuela, en Venezuela, dice también la empresa. Hay campos desolados, hay zonas industriales en el centro del país donde no hay nada, cerrado todo, desolado totalmente. Entonces, es un proceso que se viene acumulando, igual que las universidades, para hacer el paralelismo, desde hace tiempo, y está afectando, pues, realmente a niveles severos, sobreseveros. Nos estamos parando como país productor. Aquí hay comercio emblemático. Yo debo señalar la panadería Sierra Nevada. Ok, sí. Yo jamás me hubiese imaginado que ese negocio iba a cerrar. Y cerraron y luego lo volvieron a abrir. Pero, además, hay otros negocios que, de verdad, son emblemáticos, como este, que uno dice, es imposible que vaya a cerrar, pero no. Tuvieron que cerrar. No, constantemente, mire, el cierre, aquí, aquí, realmente, por la estructura familiar de las empresas merideñas, porque en medio de las estructuras familiares son distintas, en una empresa en Valencia tiene un componente accionario de muchos accionistas que ni se conocen. O sea, que constituye una empresa y tú eres dueño de cinco acciones, el otro de diez, y al final trabajan distinto. Pero en medio, son casi todas familias. Y eso, y también tienen la ventaja de que tienen la propiedad de la tierra, de los locales, gente que no paga alquiler. Entonces, eso da un margen de aguante, además, a las empresas que las que están radicadas en, que las que tienen que estar operando de otras maneras. Entonces, perduran más, cambian de ramos fácilmente, porque la familia puede decirle una noche, bueno, no vendemos más pan, vamos a hacer, vender vestido, vestido no da, metemos juguete, juguete no da, metemos, vamos a vender material eléctrico, o esa cuestión. Entonces, se cambia muy fácilmente, la rotación es muy alta, aquí, aquí. Sin embargo, los niveles de, digamos, se están desapareciendo las empresas. Se están apareciendo y reduciéndose, reduciéndose personal, reduciéndose servicios. No estamos en posibilidad de dar servicios. Uno de los temas, esta mañana preguntaban sobre el sector turismo, la perspectiva nuestra de la temporada. ¿Y qué podemos decir de una temporada donde los hoteles no podemos dar un servicio de calidad, como estamos acostumbrados los merideños, cuando no te podemos ofrecer una carta a un restaurante, porque no podemos? Lo de la carta es mentira. Tenemos que acercarnos a tu mesa y decir al turista, a ver, mira, hoy, a este momento, a las 10 de la mañana, te puedo servir esto que es lo que tengo acá. Mañana, a lo mejor, no te puedo complacer con otro de ese plato, porque de la carta, es imposible cumplirla. Tenemos locales, posadas, sobre todo en el Páramo, que te dan alojamiento y no se comprometen con el servicio. Imagínese usted la calamidad de una familia que se hospede en un Páramo y no tenga que caminar o tenga que ir en carro a empezar a buscar solución alimenticia para sus vacaciones. Entonces, no somos competitivos, y no somos competitivos no solamente por eso, no somos competitivos por la inseguridad que nos está atacando. Ya en el Páramo, después de la cera de la tarde, no hay donde tomarse un café, no hay donde echar gasolina, ya hay temor del motorizado cuando se ve en la calle, en el Páramo, cuando viene el motorizado, la familia se aterra cuando ve ese tipo de situaciones. O sea, no viene a disfrutar la familia como hacíamos en otros tiempos. Mérida tiene gentilicio, Mérida tiene recursos, tiene paisajes, tiene parques, y tenía una cantidad de ventajas que hacían posible que el turista viniera realmente a disfrutar. Nosotros ahorita no le podemos... ¿Y cuál es la situación del sector agrícola, considerándolo como otra de las principales empresas, digamos, de los principales sectores del Estado? Sí, bueno, el sector agrícola está subentemente golpeado, porque primero... 150 mil toneladas de semillas se perdieron recientemente. Primero, que nuestro principal insumo, que es la papa, la papa, que es donde somos realmente fuertes, sobre todo en la parte de los Páramos, en el distrito de Miranda, que somos realmente competitivos, porque una papa se pierde porque no llega la semilla a tiempo, para iniciar los ciclos de siembra. Y la mayoría de las veces llega podrida, podrida, o sea que realmente no se puede sembrar papa. Aquí viene, no solamente aquí, en el Huarico, en Portuguesa, que también es donde se siembra, aquí viene un desabastecimiento agrícola en los próximos meses, pero severo. Severo porque no se pudo sembrar, se adelantaron las lluvias, no se pudo usar el ciclo, y ya no se puede sembrar. Eso funciona rigurosamente con una técnica de sembrado y de colección que tiene toda la historia de la humanidad, toda la experiencia esa. Y eso no se puede cambiar. Tú no puedes sembrar la papa cuando tú quieres, porque sobre todo en los llanos, que la lluvia es un factor realmente dominante en los procesos de siembra. Viene ese abastecimiento de eso. Por otro lado, el problema es que el gobierno privilegia a las empresas, financiamos y mantenemos a las empresas de otros países, en vez de privilegiar al empresario venezolano que está dispuesto... Y en cuanto a los insumos, por ejemplo, tras la desaparición de Agroisleña, la llegada de Agropatria, ¿cómo está funcionando? Eso no funciona absolutamente nada. Agroisleña era una institución modelo, modelo que no solo daba servicios, fiaba, fiaba, porque la gente te... Fiaba sin mucho papeleo, simplemente con la confianza del agricultor, del que tiene, nos paramos 80, 100 años trabajando y respondía con su deuda. Asesoramiento técnico, servicios de calidad, semillas en buen estado. Ahorita no tenemos nada de eso. Para usted comprar, por ejemplo, uria, tiene que llevar un documento donde usted tiene que demostrar para qué quiere la uria, para dónde la va, cuánto necesita. Si usted va a comprar... Le dan 4 kilos de uria, cuando usted necesita 200 kilos de uria, entonces usted no puede trabajar. Igual las lecheras, las queseras, etc. Entonces, en definitiva, todo eso unido va a producir un desabastecimiento total del alimento de este país. Y esto obliga a más importaciones sin que hayan divisas. El negocio es las importaciones, donde se privilegian unos cuantos, unos cuantos, donde benefician países como últimamente Uruguay, tenían 750 millones de dólares, aparentemente, para el primer negocio. Hoy vi en la noticia que aumentó mil millones. Entonces, bueno, están bailando en Uruguay, porque ellos tienen excedente. Un país tan chiquitito. Un país tan chiquitico, sí. Uruguay tiene excedente. Entonces, nosotros nos lo mandan para acá, pero el de aquí está frejado, el de aquí no tiene cómo superar la crisis. Y es el que está, es el venezolano. Y por eso nosotros apostamos a producir hecho en Venezuela, que es el lema nuestro. Pero el gobierno no entiende esa situación y ahí volvemos a una pregunta siempre que nos hacemos. ¿Por qué esa situación se tiene que mantener? Ahora, es un hecho sistémico, porque lo que vemos en la universidad lo estamos viendo también en la empresa privada y lo estamos viendo en el campo, en la iniciativa. A ver, durante muchos años, la política agraria condenaba el conuco. Claro. Condenaba el latifundio, pero el conuco también. O sea, ni había que ir al extremo de la persona que absorbía miles de hectáreas, ni el conuquero, porque el conuquero lo que hacía era explotar el suelo y lo mataba. Para consumo personal. No, no, no. Lo que pasa es que el suelo se va... Se agota. Se agota. Se va agotando. Ahora, vemos que es algo sistémico, está ocurriendo en todas partes. ¿Cuál sería la salida o la solución al problema de Venezuela? Que estamos observando que hay problemas políticos, que hay problemas económicos, hay problemas financieros, hay problemas sociales. Nosotros tenemos... Esta respuesta a esta pregunta debe ser larga y nos queda un minuto de este segmento. Vamos a dejarla sobre la mesa y vamos a basarnos en las potencialidades, además, porque las potencialidades siguen estando. Y en la universidad se sigue formando el talento, por ejemplo. Claro, claro. Amigos, estamos conversando con Marcos Delgado, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Estado de Mérida. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá en Visión Universitaria. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en Visión Universitaria. Conversamos con Marcos Delgado, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida. Antes de la pausa, queda una pregunta sobre la mesa que hacía el rector luego de que nos hicieran una descripción general, digamos, de la situación que se está viviendo en Venezuela y en particular en Mérida con tantas dificultades para el sector turismo, para el sector agrícola, para el comercio en general. El rector preguntaba ¿cuál es la salida a esa dificultad? ¿Cuál es el camino que se puede seguir para superar todos estos obstáculos? A lo cual se agregó, además, teniendo en cuenta las potencialidades que tienen los ciudadanos, que tienen los emprendedores, que tienen tantos jóvenes que se están formando con la esperanza de tener éxito en los salones en este momento. ¿Qué pudiera decirse sobre eso? Mire, yo vengo de la Asamblea de Fede Cámaras Anual, que se celebró en Paquicimeto, donde se libró la nueva junta directiva, y fue una asamblea que no nos imaginábamos lo motivadora que fue. Hay tanto entusiasmo en las empresas para trabajar, como nunca, como nunca. La gente no se quiere ir de Venezuela. Estamos con una mente muy positiva y muchos pensamos que el cambio ya se inició. La transición ya comenzó. Ya comenzó. Cuestión de no sabemos si se va a hacer un día, dos días, tres días, pero ya el país cambió. Ya el país cambió. Y nosotros tenemos la expectativa de que muy pronto vamos a tener la industria otra vez trabajando. Pero, ¿qué tenemos que hacer? La actitud positiva, reclamar nuestros derechos permanentemente. No podemos desarticular ninguna de nuestras posiciones. A mí me preocupa mucho cuando la ULA se va de vacaciones porque se enfría siempre la situación. Las empresas no, nosotros tratamos todo el año. Por ejemplo, nosotros como agrimos criminales descansamos 15 días al año a final de diciembre. Y si se presentan hechos de eventos, pues siempre estamos completos. La ULA tiene su sistema de trabajo que es distinto. La academia tiene otros objetivos y por supuesto se enfría. Pero nosotros no queremos dejar enfriar esta situación. Y estamos trabajando, mire, yo decía también esta mañana, nosotros le pedimos a los partidos políticos que no estén su propuesta, que no hay propuesta. Aquí hay propuestas de sobra. La ULA tiene la ciudad más estudiada de toda Venezuela, la ciudad de Mérida. Así es. La facultad de arquitectura, por decirlo un solo dato, yo que soy arquitecto, tiene un banco de proyectos enormes donde cualquier político puede agarrar, escoger el que quiera. para trabajar. Y así como está la arquitectura, están los forestales, están los médicos, toda la universidad está llena de ideas sobre esta cuestión. Solamente hay que empezar mentes que la aclaren. Nosotros tenemos que ser permanentemente constantes en nuestra crítica y llamar la atención de todo el mundo y de todos los ciudadanos en los puestos que nos toque rendir de que sí hay posibilidad de cambio y que sí hay la posibilidad de tener un país un país distinto porque en este momento se nos está afectando la calidad de vida de todos los venezolanos y yo creo que realmente nos toca ese papel a nosotros los que tenemos responsabilidades en gremios o como usted, rector, que tiene esa dificilísima posición de conducir a una universidad perseguida y digamos que tenemos que hablar continuar y demostrar hasta con el ejemplo que sí realmente tenemos un país de futuro. Nosotros la industria la recuperamos con los cambios que sean necesarios y el gobierno va a tener que enfrentar porque la economía está corriendo demasiado rápido los acontecimientos económicos van demasiado rápido y los acontecimientos políticos van un poco más lento los acontecimientos económicos van a propiciar algún desastre o alguna solución o alguna cuestión que va a provocar que la crisis estalle y ahí va a haber que producirse los cambios. Ante eso que usted está diciendo dirían que es guerra económica. Sí, no, guerra económica es un, mire, el caso de la guerra económica nosotros lo estamos midiendo permanentemente en fe de cámara y al principio de eso, claro, cuando lanzó pegó en las encuestas es un argumento que tiene 2 o 3% 2 o 3% eso no lo compra nadie el séptimo de la guerra económica guerra económica es desaparecer y se termina empresa guerra económica es expropiar y acabarte es usar regalar lo que tú produces lo que la empresa produce gratis expropiar y cogerse las cosas que no son tuyas eso es guerra económica pero fíjate si hubiera guerra económica no estuvieran las empresas del estado quebradas también porque no son eficientes las empresas del estado que ahí no está metido Fede Cámara ahí no está metido donde han metido los empresarios el gobierno ninguna empresa del estado es productiva en nada todos tienen saldo en rojo y todos tienen condiciones laborales muy diferentes a las que tenemos en las empresas privadas tenemos una comparando se ve el fracaso evidente del estado como empresario con Viasa un ejemplo ahorita en este momento una empresa que acaba de comprar hace un año y medio casi 20 aviones brasileños y ya está el 80% parado en tierra porque no tienen capacidad de gerencia para manejarlo yo estuve en un viaje de 30 minutos de 35 minutos de Maiketía a Barquisimétero y lo hice en 31 horas 31 horas porque no hay equipo para volar una de las preguntas que nosotros hacemos en este programa siempre visualizamos y describimos como es la crisis hemos hablado de crisis económica de crisis política de crisis sociales y surge una pregunta que yo sé que usted no es universitario digamos que no está dentro ahorita como profesor como empleado como obrero pero es formado por la Universidad de Los Andes y la conoce muy bien porque es todo el que vive en Mérida conoce muy bien ¿qué puede hacer la universidad para ayudar a que realmente este país cambie y se enrumbe por un camino productivo por un camino en el que usted pueda llegar a un supermercado conseguir los productos pueda ir a un mercado conseguir los productos campesinos y que el suelo alcance y que el suelo para comprarlo no basta con la universidad tiene que ejercer su labor académica indudablemente pero tiene que quizás y lo hace mire yo constantemente yo voy yo le digo en mi casa a veces que voy a pedir inscripción en fase que me inscriban como alumno porque yo toda la semana voy a fase a un evento una conferencia hago una actividad porque y eso es parte de la universidad ahorita acaban de traer el economista de la noche nosotros trajimos a Luis Pedro de España trajimos a Isabel Pereira tenemos y lo cedemos a la universidad para eso yo creo que la universidad debe realmente transmitirle a sus clientes naturales que son sus estudiantes pero todo cualquier profesor antes de dar la clase debe dar por lo menos cinco minutos de reflexión de reflexión de lo que está pasando porque muchos estudiantes no crean que muchos andan un poco perdidos recordarles que este país tiene y que él la única forma que tenga futuro es que él cambie y se mentalice que tiene que apoyar a la empresa privada que tiene que apoyar a su universidad básicamente y la obligación nuestra es también unirnos a la universidad y respaldarla en todos sus aspectos nosotros es posible que mire aquí hay negocios que yo he visto papeles no se aceptan fiadores profesores de la ULA cuando antes hace 30 años cualquier fiador de la ULA era bienvenido porque era la persona más solvente de la ciudad yo me acuerdo cuando yo me gradué en el año 67 el seguro de los profesores era dos millones creo que el seguro de muerte y muchos decían profesores jugando que era negocio morirse porque dos millones de bolívares a 4.30 que era eso eran 500 mil dólares era negocio y la viuda quedaba más contenta que el chipote cuando se moría se nos está acabando el tiempo ya nos quedan dos minutos palabras finales mira palabras finales transmite entusiasmo yo creo que nosotros no podemos rendirnos absolutamente tenemos que ser positivos mente abierta visión de futuro y transmitírselo a todos nuestros amigos a nuestros compañeros de trabajo a los estudiantes al chofer de tal si el que vende las cotufas todas esas cosas este país ya está cambiando y va a cambiar rector bueno no yo debo mostrar mi satisfacción Nelson me ha prohibido que yo diga que este es un programa de lujo porque el lujo de tener un invitado como el presidente de la Cámara de Comercio de Industria es muy importante para nosotros pero yo creo que la visión del presidente de la Cámara de Comercio ha sido bien clara bien amplia y creo que todo radica en esas ganas de construir país y de aquí no me voy este es mi país y somos nosotros los que debemos cambiarlo con mucha creatividad yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle de verdad a la Cámara de Comercio a las distintas Cámaras Inmobiliarias de Ganaderos toda la gente que ha participado con nosotros a los alcaldes alcaldes del Campo Elía de Alberto Adriani del Municipio Libertador que nos han acompañado en esta lucha pero que se originó básicamente de una propuesta de la Cámara de Comercio agradecerle de verdad de corazón esa actitud de defensa de una noble institución de 230 años como es la Universidad de Los Andes muchísimas gracias le diré como dicen los andinos Dios se lo pague amigos acaban ustedes de escuchar pues al rector antes conversamos con Marcos Delgado presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida para nadie es un secreto que hace falta cambios políticos económicos y sociales y yo me voy a quedar con una frase que dijo usted en medio de todo lo que conversamos ya el país cambió el cambio inicia en cada persona cada quien tiene que tomar conciencia de la situación que se está viviendo y tomar acciones y conductas acordes con esos cambios que hacen falta muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes amigos como siempre nos vamos con visión en positivo en el día de hoy vamos a dedicarlo a los premios Polar premios Polar Orgullo Ulandino rector Mario Cosenza en física Fermín Rada en biología Ramón Pino en matemática la Fundación Polar tiene el premio más apetecido en el área científica cinco premios otorga la Fundación Polar una vez al año en este año de los cinco premios tres corresponden a la Universidad de los Andes pero hemos visto en un diario de circulación nacional el día de hoy como aproximadamente el 15% de la investigación que hay en el país se produce en 30 y pico universidades experimentales y el 85% de la investigación se produce en cinco universidades autónomas incluyendo la Universidad Simón Bolívar o sea en seis universidades descansa el 85% de la investigación del país ahogando el presupuesto para ello no es sino del 9% así es bueno ahí tienen ustedes amigos esto es visión en positivo sobre los premios Polar esto fue visión universitaria y se da hasta la próxima semana no es sino del 9% que sea no es lo rate apal